Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta nuestro canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es un tema sobre todo para nuestros pacientes más mayores y es que vamos a hablar sobre los síntomas que van notando nuestros pacientes y que son indicativos de que pueden tener una artrosis en las manos. ¿Por qué? Porque es muy importante que con el paso del tiempo podamos diagnosticar cuanto antes esa artrosis, ponerle tratamiento y que todos estos síntomas y esta degeneración articular, que es lo que constituye una artrosis, la podamos frenar cuanto antes o disminuirla para tener una buena movilidad. Y no quiero que caigáis en ese error y decir, bueno, es que ya pues soy mayor y es lo que me tiene que pasar. Bueno, hay una degeneración con el paso de los años que es normal, que la tenemos que aceptar como tal, pero es verdad que hay ciertos síntomas que son un poco más precoces que los podemos determinar, poner un tratamiento y que esta degeneración pues sea más lenta, menos progresiva y logramos tener una buena funcionalidad en nuestras manos. Así que si estáis con estas molestias en las manos que ahora iremos viendo, estad atentos porque comenzamos. Mirad, la artrosis es básicamente un desgaste de nuestras articulaciones. Tenemos de todas las articulaciones. ¿Cuáles son las que están más afectadas? Fundamentalmente los hombros, las rodillas y nuestras manos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son las que más utilizamos, daros cuenta que tenemos ese trabajo fino. ¿A quién suele afectar muchísimo más? Pues suele afectar más a aquellas personas que han realizado trabajos manuales, trabajos con peso, aquellas personas que han tenido traumatismos previos sobre ese tipo de articulaciones, pero si no habéis tenido nada de eso y comenzáis con los síntomas que vamos a contar ahora, pues se puede determinar que estáis ante un proceso degenerativo y se le puede poner tratamiento cuanto antes. Mirad, el primero de los síntomas que tenemos fundamentalmente es la rigidez. La rigidez es esa manera cuando nos levantamos por la mañana y comenzamos y dices, madre mía, es que tengo los dedos completamente entumecidos. Es que me cuesta muchísimo hacer la movilidad normal. Es que cuando voy a coger un vaso, una botella, voy a abrirla, voy a cortar parte de algún alimento, voy a coser alguna cosa, voy a escribir, me cuesta muchísimo más el hacer esos movimientos finos. Tengo mis articulaciones mucho más rígidas. Por lo tanto, la rigidez es uno de los síntomas importantes de la artrosis. En segundo lugar, el dolor. ¿Por qué? Porque la articulación, ese desgaste de esas carillas articulares, va a producir una pequeña inflamación de las mismas. Esa inflamación va a tener una mayor entrada de líquido y lo que va a producir por presión es dolor en esa zona. Por lo tanto, tenemos un dolor en nuestras dedos. Ya pueden ser en nuestras articulaciones interfalángicas como podemos tener en las metacarpofalángicas, es decir, en la zona de los nudillos. Fundamentalmente en las manos, sobre todo lo que tenemos es dolor y rigidez en las articulaciones interfalángicas. Y luego, además, vamos a tener también deformidad. Es decir, eso es uno de los signos. Vamos a ir viendo que nuestros dedos se van a ir torciendo poco a poco, muy levemente al principio, unos giros muy pequeños, prácticamente imperceptibles, pero vais a ir notando que, sobre todo en las distales, en la parte final de los dedos, se van a producir pequeñas nodulaciones, pequeñas inflamaciones, con una deformidad y un cambio de ángulo entre nuestros huesos. Eso, si lo vamos detectando poco a poco, cuando antes, podemos acudir a nuestro médico de atención primaria o a nuestro reumatólogo para que nos puedan poner tratamiento de forma precoz. Y por último, otro de los síndomas que es la pérdida de funcionalidad. Obviamente, cuando ya estamos en casos mucho más avanzados, si tenemos dolor, rigidez, es decir, esa mano quieta sí que cuesta moverla y leve deformidad, lo que vamos a perder es cierta funcionalidad. La función de nuestra mano, sobre todo al principio, en movimientos finos y posteriormente ya en movimientos gruesos. Hay muchos factores para tener artrosis. Tenemos la suma de factores genéticos y factores ambientales. Estos factores genéticos son muy llamativos porque muchas de las personas que van padeciendo artrosis recordarán, sobre todo en la parte distal, es decir, que su madre o su padre padecían y tenían las manos así, es que tenían las manos torcidas, es que ya a última hora no podían coger las cosas, es que fíjate tú, mi madre, con lo buena bordadora que era y al final prácticamente ya no podía coger, o mi padre, fíjate que con lo que le gustaba el campo y ya no podía coger al final las últimas cosas porque se le caían las cosas de las manos. Pero además se ve influida por factores ambientales, como hemos dicho al principio, traumatismos, el hecho de haber tenido una fractura, el hecho de haber realizado trabajos manuales repetitivos, pues esas van a presentar alteración en las articulaciones distales. El diagnóstico, pues como hemos dicho, acudimos a nuestro médico de atención primaria o a nuestro reumatólogo, harán una exploración de la zona, luego harán unas pruebas complementarias como harán radiografías, nos pedirán una serie de anticuerpos que tenemos en la sangre para descartar lo que es una artrosis de una artritis y podéis ver nuestro vídeo sobre las artritis, la artritis reumatoide, para ver las diferencias fundamentales. Y por último nos van a poner un tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues mejorar el dolor y mejorar la calidad de la vida. Y por ello tenemos diferentes alternativas. En primer lugar, las medidas físicas. Como siempre decimos en Medicina Clara, que muchos de los seguidores o gente que viene esto hoy dice, es que siempre estáis que si los fármacos... No, no, al contrario, en Medicina Clara lo primero que proponemos son cambios en los hábitos de vida, medidas físicas, todo lo que podemos hacer de manera natural, es decir, de manera que podamos organizar, es el primero de los tratamientos. Luego los fármacos, en primer lugar podemos poner calor, podemos hacer ejercicios poco a poco para mejorar esa artrosis, disminuir en los casos que tengamos la colocación de paños en las manos, con las medidas físicas, hacer rehabilitación y fisioterapia de nuestras manos, que existen, toma de medicamentos, de frutas, verduras, todo lo que queramos tomar, con algunas de los que ya sabéis que en algunos casos que tienen medidas levemente antiinflamatorias, ¿no? Pero cuando ya aquello va más evolucionado y no podemos tratarlo, pues tenemos que tomar los analgésicos y los antiinflamatorios de acción rápida y cuando ya no podemos en esos casos, pues la utilización de los corticoides, ¿no? De los corticoides, sobre todo en aquellos casos fundamentalmente ya no en las manos, pero sí en las rodillas, donde pues que baje esa inflamación que se produce. Y por otro, pues bueno, pues tenemos otro tipo de fármacos donde podemos preservar el cartílago en esa zona y para reducir levemente el proceso degenerativo de esa pérdida del cartílago. Y nada más, hasta aquí todo lo que os quería comentar sobre esos síntomas para la detección precoz de la artrosis en nuestros pacientes mayores. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.